increíble de muchas cosas, además escribe poemas y estará considerando volver a salir. Nos lo dice. Hace un año Dulce María reeditó Dulce Amargo, un libro de poemas y reflexiones dirigido a sus fans adolescentes. La experiencia fue grata para la cantante ya que sus seguidores lo recibieron bien, pero ¿será que para este 2016 lanzará un nuevo texto de poemas? En entrevista exclusiva para Hoy, Dulce María despeja la duda. Ahorita no, ahorita no. La experiencia fue muy bonita. Sí, la verdad muy bonita. Hay muchos, muchos adolescentes, muchos chavos que están viviendo cosas bien difíciles. Tristemente cada día hay más gente que se quita la vida. Gente que pues por eso, muchas veces por eso te busca, porque quieren, porque a lo mejor se identifican con una canción, con un mensaje o con un personaje, con ciertas cosas. Y mi manera de acercarme a ellos, decirles, a ver, yo también he vivido como cosas difíciles y finalmente acá estoy. No hay que darse por vencido, hay que seguir adelante. Y realmente ese libro es para ellos, que gracias a Dios ha llegado a ellos y les ha, como que yo toque un corazón y les siembre tantita esperanza, para mí ya es un máximo. Lo que sí está escribiendo son los temas de lo que será su próximo material discográfico que podría presentar este mismo año. Jorge Nieto, Oh, Fíjate que está hermosa y además es una niña a la que él quiere mucho en Brasil y en muchas partes del mundo. Si se pone a escribir sobre realmente este tipo de cosas los juegas, bueno, sus libros, este libro, este libro se tradujo al portugués. Ajá. Pues ahí están. Ya ha sido un rato. Así es. Tienen mucha influencia la gente joven. Como yo, es importante que se pongan a escribir porque traen cosas. Es que la telenovela RBD los catapultó, ¿eh? Sí. Impresionante. Y en Brasil nos vamos a hacer. Las telenovelas. Caray. Como me gusta escuchar esa palabra y tuve que entrar aquí contigo.